Estamos de vuelta con Enrique Capriles Radonqui, el candidato de la derecha derrotado esta noche. Vamos a ver sus declaraciones desde el comando Venezuela. Vamos a ver, estamos esperando a ver sus primeras palabras, su reacción, su pronunciamiento ante el boletín del Consejo Nacional Electoral que le otorga la victoria al presidente Hugo Chávez. Vamos a ver, estamos allí esperando, aguardando al candidato Enrique Capriles Radonqui, representante de la mesa de la Unidad Democrática y de la derecha venezolana. La derecha venezolana cabe decir que entre los primeros análisis, ahí está la voz, vamos a ver si se escucha. Vamos a, estamos escuchando, esperando la declaración, vamos a verla. No, no tenemos el audio en este momento. No, el problema es allá. El problema es allá de origen, vamos a esperar. Les decía que entre los primeros análisis, ahí ya, vamos a esperar un momento que está, no, sigue sin audio en la falla de origen. Enrique Capriles Radonqui, 6 millones 151 mil 554 votos. Ahí está, con ustedes. Yo voy a dar unas palabras y bueno, después, con mucho gusto, no hoy, sino tendremos oportunidad con los amigos de la prensa que están hoy aquí, contestar sus preguntas. Y bueno, yo quiero, después de haber conocido el resultado del Consejo Nacional Electoral, yo quiero hablarle a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las abuelas, a todos los abuelos venezolanos. Mire, yo esta mañana dije que para saber ganar, hay que saber perder. Y bueno, el pueblo, para mí la expresión del pueblo, el pueblo, para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y para mí la palabra del pueblo, siempre tendrá de mi parte respeto. Nunca ha pasado por mi mente hacer algo distinto a lo que el pueblo diga. Yo soy un servidor público, y creo que a lo largo de estos meses, demostré mi compromiso con Venezuela, con los venezolanos. Yo quiero agradecerle profundamente a los más de 6 millones de venezolanos que hoy me dieron su confianza. Que hoy probablemente a esta hora sienten tristeza. Yo le digo, como lo hice en toda esta campaña, en todo este recorrido, nosotros iniciamos la construcción de un camino. Y ahí están. Ahí están más de 6 millones de personas que están buscando un mejor futuro. Yo quiero decirle a esos más de 6 millones de venezolanos que cuentan conmigo, que yo estoy a su servicio, pero también quiero decirle a los otros venezolanos que votaron por una opción distinta, que también cuentan conmigo. Yo soy un... Yo soy un convencido... Yo soy un convencido que este país puede estar mejor. Y estoy convencido que Venezuela va a estar mejor. Quiero... Quiero agradecerles a todos los miembros de mesa, a todas las personas que trabajaron durante estos meses, a todos los que trabajaron en los días de hoy, al Plan República, a todos. Que Dios valga desde aquí mi palabra de reconocimiento, mi palabra de agradecimiento. Y quiero también felicitar al candidato, al presidente de la República. Quiero desde aquí mandarle nuestra felicitación. Y le quiero decir que ojalá que lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy. Hoy hay un país que está, pues... Que tiene dos visiones. Y que ser un buen presidente significa trabajar por la unión de todos los venezolanos. Trabajar por la solución de los problemas de todos los venezolanos. Y miren... Yo... Estos meses... Aprendí muchísimo de nuestro pueblo. Aprendí, bueno... A conocer... A nuestro pueblo en todos los rincones del país. Quiero decirles, aquí... Yo soy una persona que habla desde su corazón. Yo quiero decirles a todo nuestro pueblo. Cuente con este servidor. Quiero agradecerle infinitamente todo el cariño. Toda la esperanza... Que ustedes me transmitieron. Toda la fuerza. Todas las bendiciones. Todo lo que construimos. Quiero agradecérselo. Ustedes... Siéntanse todos orgullosos. Aquí hemos sembrado muchas semillas por toda nuestra Venezuela. Y yo sé que esas semillas... Ahí van a ser... Van a ser muchos árboles. Y yo sé que esos árboles van a dar buenos frutos. Esta campaña estuvo... Estuvo... Estuvo, bueno... Permanentemente... Llena de juventud. Llena de una fuerza joven que yo sé que está ahí. Yo le digo a todos... A todos ustedes... No se sientan hoy... Derrotados. Aquí yo lo dije antes de conocer el resultado. Hoy... No debe haber... Ningún venezolano que se sienta derrotado. Hoy hemos construido una casa. En esa casa van más de seis millones. En ese autobús se montaron más de seis millones de venezolanos. Y más temprano o que tarde... Ustedes recordarán... No solamente ese camino que construimos... Sino que el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios... Ya llegará. Quiero... Responder un par de preguntas. Quiero responder un par de preguntas. Y bueno, y... Después tendremos oportunidad... Sin duda de... De seguir conversando. Y yo voy a seguir... Sirviendo a los venezolanos. Siempre he dicho que para... Servir a nuestro pueblo... Para ayudar al que más necesita... Para llevar sueños... Esperanza... Luz... A nuestro pueblo... No importa lo que uno esté. Lo importante es lo que uno tiene que hacer. Y yo le puedo decir... Hoy... Bueno... No obtuvimos... La presidencia... Pero obtuvimos el compromiso, el cariño, el amor... De más de seis millones de venezolanos. Yo no los voy a dejar solos. Tenga la plena seguridad que yo no voy a dejar solos. A ningún venezolano. A los que hoy me apoyaron... Y también a los que hoy apoyaron a nuestra opción. Estoy comprometido con Venezuela. Me siento orgulloso de ser venezolano. Siento que tengo el mejor... Vivo en el mejor país del mundo. Y voy a trabajar... Todos los días... Con más fuerza... Con más empeño... Para hacer de Venezuela el país... Que sabemos todos los venezolanos que podemos tener. Mi sueño... Mi sueño... Mi sueño... Mi sueño... De mi vida es venezolana. Y les puedo decir a los venezolanos... Lo mucho que les quiero. Amo profundamente esta tierra... Y me siento orgulloso de ser venezolano... Y siempre voy a trabajar por Venezuela. Siempre... Esté donde esté... Que Venezuela los venezolanos cuenten conmigo. No hay aclaraciones que está ofreciendo el ex candidato Enrique Capileraón. Luego de reconocer... Sí señor. Está preparado. Pero también... Yo le doy este celular... Y ya está en de nuevo. Mire... Todos los procesos... No, yo le quiero decir a todos los venezolanos. Mire... Yo soy un demócrata... A carta acabada. Yo no voy a... Yo no voy... Nunca voy a jugar... Ni por la esperanza de nuestro pueblo. Nunca voy a poner a nuestro pueblo en zozobra. Otra opción obtuvo... Más votos que nosotros. Y así es la democracia. Yo le digo a los venezolanos... Que no me paro aquí... Con medias tintas... Yo estoy aquí para... Reconocer... Y respetar... La voluntad... De nuestro pueblo. Lo que el pueblo diga para mí es sagrado. Yo he llegado hasta acá... Por la voluntad de nuestro pueblo. Y lo a mí lo que... Lo que más me apasiona... De mi trabajo como servidor... Es poder... Es poder ganarme la confianza en los venezolanos. Logré la confianza en mi llora y en venezolanos. Seguiré trabajando... Para construir ese camino... Que quieren los venezolanos. Que hoy... Le han dado la confianza nuevamente... A una gestión de gobierno que lleva muchos años. Más de 6 millones pensamos... Que las cosas pueden estar mucho mejor. Que los problemas de los venezolanos... Pueden tener solución. Que el país... Que el futuro pudiera ser mucho mejor. Pero bueno... El pueblo se expresó. Y para mí lo que el pueblo diga... Eso es santa palabra. Yo le digo a todo nuestro pueblo... Que nosotros revisamos... Hicimos todo. Lo que había que hacer. Y bueno... Yo no voy a poner a este país... Y... Yo nunca voy a asumir una... Posición... Que sea irresponsable... O que no... Sea lo que es. Esa es mi carrera. Así... Yo ante todo... Mi palabra... Mi compromiso... La seriedad. Y bueno... Los venezolanos saben... Yo puse... Yo dejé el alma... Y me siento muy orgulloso... De lo que es que tú... Se lo arreglaban... Y me voy a seguir trabajando... Y me voy a seguir trabajando... Se lo arregló... Se lo arregló el mar... Y me voy a seguir trabajando... Y me voy a seguir... y me voy a seguir trabajando... Un proyecto... Un proyecto que lleva 14 años... Asumo y entiendan que casi la mitad del país no está de acuerdo con esta opción que hoy se mantiene en el poder. Yo pido a quienes hoy se mantienen en el poder, respeto, consideración y reconocimiento a casi la mitad del país que no está de acuerdo con el momento de hoy. Y hay una Venezuela que ciertamente tenía la esperanza presta de usted. ¿Qué le dice a todas esas personas? ¿Cómo continúa? Mire, mientras haya vivida, hay esperanza. Yo creo que nuestro pueblo no se sienta perdedor. Nadie. Esos más de 6 millones de venezolanos no están solos. Esos más de 6 millones de venezolanos, estamos hablando casi la mitad del país. Esos más de 6 millones de venezolanos no están solos. Y yo le quiero decir aquí, aquí el que no logró la victoria fui yo. Aquí el pueblo no se sienta derrotado. Aquí el pueblo construyó, abrió un camino. Y ese camino está ahí. Ese camino está, ese camino está ahí. Yo, yo tengo el peso muy grande en mi espalda. Lo tuve durante la campaña. Yo vi miles de personas durante estos meses. Yo vi muchas mujeres con sus ojos, con lágrimas, viendo en mí una esperanza. Esa esperanza está ahí. Y tengo 40 años de edad. Yo formo parte del pueblo de Hidrato. Esa esperanza está ahí. Esa esperanza está aquí en esta espalda. Pero yo no voy a dejar, yo también estoy en ese camino. Yo no voy a dejar a casi la mitad del país solo que cree, que creyó. Y que yo sé que sigue creyendo. Y yo le digo a los personas, fe y esperanza. Tiempo de Dios es perfecto. Ya, miren, el país, el país no estaba, el país no se iba a acabar el día de hoy. El día de hoy se iba a decidir entre dos opciones. Nosotros seguimos creyendo, seguimos trabajando, creemos que hay un futuro mejor. Bueno, el pueblo se expresó, le dio más apoyo a otra opción. Yo respeto profundamente al pueblo oficialista. Yo sí lo respeto. Yo espero que quienes obtuvieron hoy la victoria, respeten profundamente al pueblo del progreso. Porque al final, yo, como líder, yo soy creyendo en la construcción de una sola Venezuela. Y voy a trabajar con la construcción de una sola Venezuela. Yo creo, yo creo profundamente en la construcción de un solo país. Y yo voy a seguir trabajando en la construcción de un solo país. Mañana, una preguntita más. Miren, yo sé que todos aquí estamos cansados. Yo tengo muy pocas horas de sueño durante los últimos días, como tienen los venezolanos. Y yo quisiera, bueno, hagamos una preguntita más, Ingrid, no sé. Oye, yo no soy de los que me gusta decretar cosas. Yo dejé el alma en este proceso. Y creo que me gané la confianza de millones de los venezolanos. Por supuesto, no luchan, no luchan para ganar. Pero la vida es así. Y yo le digo a casi la mitad del país, aquí nadie se sienta perdedor ni crea que se acabó el país o se acabaron las esperanzas. Aquí nadie tiene que sentirse así. Yo sé que hay tristeza porque teníamos, pues, muchísima fe en que íbamos a lograr esta victoria. Pero bueno, para saber ganar hay que saber perder. Y yo soy un demócrata a carta cabal. Yo la decisión del pueblo la acato y la respeto. Y mañana estoy trabajando, mañana estoy trabajando, pastora, yo estoy aquí con la responsabilidad del caso. Yo nunca he defraudado a los venezolanos, no voy a defraudar a los venezolanos. Los sectores radicales que quieran ponerse creativos, siempre lo he dicho. El radicalismo en este país le ha hecho mucho daño a Venezuela. Bueno, nosotros vamos a construir, nosotros vamos a construir una sola venezolana. Y los más de 6 millones de venezolanos que me dieron su confianza, me dieron la confianza de un camino que yo planteé. Y ese camino está intacto. Y ese camino va a seguir creciéndose y profundizándose. Y nosotros vamos a seguir trabajando para tener el futuro que estamos seguros que podemos tener en nuestra Venezuela. Una última y nos vamos. Una última, justamente, otra última respuesta del ex candidato Radonso, quien ha reconocido que efectivamente hay sectores de la ultraderecha que pretenden intentar o que intentarán promover actos desestabilizables. Sí, sin duda que sí, yo sigo trabajando para todo lo venezolano. No creo en divisiones, ni creo en grupos. Yo sigo trabajando para todo lo venezolano. Quiero, nuevamente, desde aquí, desde aquí, desde más adentro de mi corazón, quiero darle las gracias a millones de venezolanos que confiaron en mí. Yo confío en ustedes. Yo voy a seguir trabajando con ustedes. Juntos vamos a seguir construyendo ese camino. Ustedes saben que yo soy una persona creyente, creo profundamente en Dios, creo profundamente en cada uno de los héroes que son todos los venezolanos que todos los días luchan para llevar el sustento a su familia. Que sepan todos los venezolanos que viven en una vivienda de cartón, de latón, a todos los jóvenes que están fuera del sistema escolar, a todos los que no les alcanza su salario, a todos los venezolanos que no tienen hoy un empleo digno, a todos los que, todos los venezolanos que sueñan con una Venezuela mejor, que hoy de repente piensan que ese objetivo se perdió, les digo, para nada. Nosotros sabemos que más temprano que tarde, los venezolanos vamos a tener frente a nosotros una opción para poder tener un futuro mejor. Como lo dije durante todas las semanas, todas estas últimas semanas, todos estos meses, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a nuestro pueblo, que Dios bendiga a Venezuela. Bien, palabras de Enrique Capriles Radonsky, ex candidato presidencial por la llamada mesa de la Unidad Democrática, que ha resultado perdedor en los comicios de este 7 de octubre en Venezuela. Palabras que ha lanzado reconociendo el triunfo de su contrincante y presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, quien lo venció. 54% fueron los votos a favor del presidente Chávez y 10 puntos por debajo, 45% para Enrique Capriles Radonsky, quien hemos visto visiblemente emocionado, ha dicho que espera que el pueblo que confió en él, casi 6 millones de personas, un poco más de 6 millones de personas, no se sienta defraudado por lo que ha sucedido durante el día de hoy, rechazó cualquier radicalismo, esto, ante lo que intentaba decir Pastora Medina, ex diputada de la Asamblea Nacional, quien gritó en este escenario que no había sido reconocida la verdadera voluntad popular en esta jornada democrática. El 7 de octubre ha dicho Enrique Capriles Radonsky que no va a caer en radicalismo y que confía en que su propuesta, la propuesta de un camino distinto, se profundice. De a quién más ha pedido respeto ante algunas preguntas de los colegas de la prensa, un especial, un ofrecimiento que hiciera el propio Enrique Capriles más temprano, quien aseguró que llamaría al presidente Chávez, pues no hubo ninguna respuesta, ha dicho que tendremos tiempo para conversar. Tampoco pudimos conocer cuál será el futuro próximo en la política de este excandidato presidencial, hay que recordar que se ha dicho, o se había dicho que perder las elecciones presidenciales volvería a postularse como candidato a la gobernación del Estado Miranda, cargo que tenía hasta hace tres meses cuando comenzó la campaña electoral en Venezuela. Este es el escenario, vemos cómo se despide Enrique Capriles Radonsky entre una marea de personas que ha subido al escenario a saludarlo, a despedirlo. Bueno, veíamos ahí las palabras de Enrique Capriles Radonsky, candidato de la derecha, candidato derrotado, 6.151.554 votos frente a 7.444.082 votos con el 90% de transmisión, recordemos que falta un 10% por contabilizar. Yo quiero... ...por mi mente hacer algo distinto a lo que el pueblo diga. Yo soy un servidor público y creo que a lo largo de estos meses demostré mi compromiso con Venezuela, con los venezolanos. Yo quiero agradecerles profundamente a los más de 6 millones de venezolanos que hoy me dieron su confianza. Yo quiero agradecerles profundamente a estas sus preguntas. Y bueno, yo quiero, después de haber conocido el resultado del Consejo Nacional Electoral, yo quiero hablarles a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las abuelas, a todos los abuelos venezolanos. Miren, yo esta mañana dije que para saber ganar hay que saber perder. Y bueno, el pueblo, para mí la expresión del pueblo, el pueblo, para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y para mí la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto. Nunca ha pasado... Estamos de vuelta con Enrique Capriles Radonqui, el candidato de la derecha derrotado esta noche. Vamos a ver sus declaraciones desde el comando Venezuela. Vamos a ver, estamos esperando a ver sus primeras palabras, su reacción, su pronunciamiento ante el boletín del Consejo Nacional Electoral que le otorga la victoria al presidente Hugo Chávez. Vamos a ver, estamos allí esperando, aguardando al candidato Enrique Capriles Radonqui, representante de la mesa de la Unidad Democrática y de la derecha venezolana. La derecha venezolana, cabe decir que entre los primeros análisis... Ahí está la voz. Vamos a ver si se escucha. Vamos a... estamos escuchando, esperando la declaración. Vamos a verla. No, no tenemos el audio en este momento. No, el problema es allá. El problema es allá de origen, vamos a esperar. Les decía que entre los primeros análisis... Ahí ya, vamos a esperar un momento que está... No, sigue sin audio en la falla de origen. Enrique Capriles Radonqui, 6.151.554 votos. Ahí está, con ustedes. Yo voy a dar unas palabras y, bueno, después, con mucho gusto, no hoy, sino tendremos oportunidad con los amigos de la prensa que están hoy aquí, contestar. Y ahora sienten tristeza y, yo les digo, como lo hice en toda esta campaña, en todo este recorrido, nosotros iniciamos la construcción de un camino. Y ahí están. Ahí están más de 6 millones de personas que están buscando un mejor futuro. Yo quiero decirle a esos más de 6 millones de venezolanos que cuentan conmigo, que yo estoy a su servicio. Pero también quiero decirle a los otros venezolanos que votaron por una opción distinta, que también cuentan conmigo. Yo soy un... Gracias.